hola nuevamente a todos no es de esta moto que hoy vamos a hablar una kawasaki leo que la tengo acá por un tema de un desarrollo en el encendido hace unos meses atrás puse un vídeo de cómo transformar un pequeño ciclomotor de honda k1 la pc 50 de encendido a platinos a encendido a cdi es decir eliminar los platinos y dejar la moto con encendido electrónico allí hice todo un vídeo completo desde cómo se fabrica una bobina para cdi que es una bobina de alambre fino y luego ustedes pudieron ver cómo yo le puse un cdi desarrollado por mí y la moto ya quedaba a punto sin tener que hacer ningún cambio mecánico sin tener que hacer una nueva ranura donde va el chavetero ahí donde encaja el volante con el cigüeñal para poner un nuevo punto sino que usando la misma ranura usando tal cual se vuelve a colocar el volante y la moto queda a punto lo que traigo ahora es el diagrama de ese cdi no voy a mostrar en muchas imágenes para no hacerlo largo del vídeo donde yo hice esa transformación si voy a dejar el link para que ustedes vayan miren cómo se hace en la bobina de alimentación del cdi pero lo importante es que el diagrama de ese cdi es el que acabo de realizar y subir a la plataforma de hotmart solamente lo voy a poner en 7 dólares y lo estoy haciendo porque he tenido muchas consultas respecto si se le puede poner el cdi de la ax100 como ustedes saben la ax trae un cdi con bobina de alta incluida en donde sólo se alimenta con una sola bobina alimentación no lleva bobina pulsora pues bien si ustedes hacen el trabajo del bobinado y le ponen ese cdi la moto le va a quedar con corriente pero no va a quedar en el punto entonces van a tener que ya usar una lámpara de puesta a punto para encontrar dónde está saltando la chispa y ahí entonces hacer una nueva ranura para poner el volante a punto y no hay otra solución porque tampoco tiene un plato portabobinas que se pueda correr como para poderla encontrar el punto por eso es que es tan importante este cdi es un modelo que aquí en uruguay se vendió masivamente casi durante 20 años aparentemente no es una moto que haya sido vendida en muchos lugares en latinoamérica pero si los hay porque me han hecho consulta hasta incluso de eeuu es decir que bueno para todos aquellos que quieran hacerle un cdi a su moto entonces visitar la página acá les vuelvo a dejar el link y ahí entonces están todos los pasos muy fácil para hacerlo de forma compacta no se necesita un impreso aunque si yo les voy a dar el impreso para aquellos que bueno entienden electrónica y están en el tema de de hacer encendidos o hacer cualquier tipo de plaquetas electrónicas bueno entonces se le va a facilitar pero bueno para quienes no tienen prácticamente conocimientos este es un nuevo entonces diagrama que estoy dejando ahí sumado a los que ya tengo del booster que bueno ha sido realmente muy vendido muy utilizado en los motores cuatro tiempos ya que mejora muchísimo la chispa como también el cdi con auto atraso para los motores 2t de esos tengo dos diagrama uno para rotores pbl que también les sirve a todos los volantes que tienen cuatro imanes y otro que es exclusivo para los encendidos motoplas bueno como verán este ha sido un vídeo muy cortito y yo les agradezco la atención y será hasta el próximo vídeo que tenemos que seguir con el motor este del dadal con el cilindro de gpr será hasta el próximo vídeo